Bueno, que yo no sé lo que pasa, que a todos los chicos y chicas les gusta esta canción de la cual yo estoy muy orgulloso, la canta Michael Jiménez, pero que no tiene el estilo que tiene el junco, y el junco dice de esta manera, tu manicheta la gente, que te llama de vida, y yo vuelo de alegría, a través de tu linda, y yo vuelo de alegría, a través de tu linda, y yo vuelo de alegría, a través de tu linda, y yo vuelo de alegría, a través de tu linda, y yo vuelo de alegría, a través de tu linda, y cada día no te quiero. ¿Qué te quiero? ¿Qué te tengo? Lo debe de terminar, buenos días, papas, tanto, ay, yo te quiero, maíba, te va a comprar un regalo, para que nos cuidas de más y que la gente lo vea y que nunca sabe que no pare un cuneo de diamante y que la gente lo vea esta es la primera movemos tu chiquita no toquen el motor no toquen el motor